La vida sigue su curso a un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables, juntando y separando gente y cortando el presente del momento en el momento en el momento en el momento en el momento en la Hoy es el futuro Hoy es el futuro Por eso la vida es agonía y la vivimos agónicamente, agónicamente Hasta el momento incomparable de la muerte, de la muerte Solo tienes el presente Solo tienes el presente Cuídate